Éxodo 35, 36 y 37. Esta promesa se llama Shabbat. Bueno, porque Dios quiere que tú y yo descansemos. Mira qué maravilloso es Dios que pensó que el ser humano, pues nos cansamos por la tarea, los trabajos, las preocupaciones y tantas cosas que los seres humanos tenemos, llevamos cargas. Y Él te dice, para que te desconectes, para que solamente disfrutes de la presencia de Dios. Esa es una promesa increíble. Desgraciadamente poca gente la vive. La mayor parte de la gente no sabe descansar, no sabe vivir el Shabbat, no sabe vivir el reposo. Pero la promesa ahí está. Yo te animo a que tú no la busques de una manera religiosa que si tiene que ser forzosamente tal día. Mira, Dios es tan bueno y hermoso que no le importa si lo haces un lunes o martes o miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. A Él no le importa el día. Lo que le importa es que lo disfrutes, que vivas el Shabbat, el reposo. Dios te bendiga. Dios te bendiga.